hola bienvenidos a mi canal de antemano perdón por la voz pero estoy saliendo de una gripa pero el caso vamos a continuar con la segunda parte de mi último vídeo ya hablamos sobre las cosas malas o las desventajas como lo quieran llamar de cambra ahora vamos a hablar sobre las cosas buenas o positivas ventajas o todo en una sola mejor dicho bueno voy a recordar que me estoy basando en el vídeo que hice hace como unos tres o cuatro años donde también hablé sobre las cosas buenas de cambra pero como acaba de mencionar fue hace mucho tiempo y cambra está creciendo mucho 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 por lo que hay cosas nuevas hay muchos cambios y el caso es esto es un update por lo que voy a empezar basándome en los puntos que mencioné en el vídeo anterior y de ahí ver qué cosas dejo y qué cosas agrego como hice en el último vídeo de cosas malas bueno el primer punto a mencionar fue el tráfico hoy en día creo que lo seguiría dejando en esta lista porque el tráfico acá es una belleza o sea acá no existe el trancón de hecho ahorita están haciendo arreglos porque van a agregar una nueva parte del light rail como el metro que tiene cambra ahora la parte del centro hacia el sur que bueno me enfocar en eso más adelante en el punto del transporte pero el caso es que aún así con esos arreglos y esas pues construcciones que están haciendo ni siquiera hay tráfico pesado o sea por mucho uno está 20 minutos en trancón pero de resto todo funciona bien y en hora pico igual o sea por mucho no se puede gastar 15 minutos en un trancón o algo así lo cual es nada si uno realmente lo compara con ciudades grandes donde no puede estar prácticamente una hora dos horas algo que mencionaría como extra en cosas relacionadas al tráfico son las vías acá las carreteras son muy buenas si es verdad que con toda la lluvia se dañaron muchas pero aún así pues el gobierno ya ha ido arreglando todos los huecos que se fueron creando ya los han ido cubriendo ya pues tomando ventaja que empezó el verano y que ya casi que no hay lluvias entonces a las carreteras son buenísimas y para ir de una ciudad a otra ciudad por ejemplo para ir a Sydney que es a unas tres horas de acá es súper rápido o sea uno puede como a 110 kilómetros por hora y es igual sin trancón es una maravilla o sea súper 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 bien bueno como pueden darse cuenta olvide grabar esta parte del transporte el light rail de cambra ha sido todo un éxito ya lleva más o menos tres años en funcionamiento de hecho cuando grabé el primer vídeo sobre cosas buenas recién habían finalizado las obras hoy en día como ya explicaba muchas veces cambra está creciendo mucho y ya este sistema de transporte pues no es suficiente para los que vivimos acá en la ciudad es por eso que ahora están expandiendo este proyecto y ahora empezaron el año pasado en el diciembre del 2022 a expandir hacia la parte sur porque el light rail actualmente sólo va del centro de la ciudad hasta la parte norte por lo que ahora quieren abarcar el resto de la ciudad del centro hacia el sur quiero destacar que camera es demasiado organizado bueno el gobierno australiano es demasiado organizado porque ellos ya están proyectando para dentro de unos cinco años después de finalizar esta siguiente parte del centro al sur conectar con el centro hacia la parte este y luego hacia la parte oeste claro está que como son proyectos demasiado grandes aún no quieren fijar fechas por lo que quieren empezar poco a poco con diferentes tramos como lo han venido haciendo el siguiente punto es el tema de la renta si ya vieron mi vídeo anterior saben que esto sale de esta lista porque lastimosamente ya no tenemos esa ventaja de que cambra era una ciudad mucho más económica comparada a sydney a melbourne brisbane etc cambra hoy en día es demasiado pero demasiado costosa de hecho ahora con todo el tema de la inflación y demás los intereses han subido muchísimo y el gobierno pues esperaba a que con eso el tema pues de el valor de las casas bajara un poco pues en cambra no han tenido mucho éxito el valor de las casas si ha bajado pero muy muy poquito por lo que pues mucha gente dice que cambra está sobrevalorada pero como explicado anteriormente esto es muy probable que sea por el tema de que pues acá trabaja mucha gente de políticos que ganan demasiado dinero y pues esa probablemente sea una de las razones por la que el valor siga siendo tan alto bueno el tercer punto en mi lista fue el tema de la familia este lo voy a dejar aún al día de hoy porque cambra sigue siendo una ciudad demasiado segura limpia tranquila tranquila linda es que da gusto vivir acá la verdad y pues en especial las personas que quieren tener pues su familia sus hijitos acá es una excelente opción pues por todo lo que mencionado y con el tema de familia está el tema de seguridad que esto es algo nuevo que le agrego a cambra el tema de seguridad es muy 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 bueno que sí que en el vídeo anterior mencioné que no hay muy buena luz y se puede ser un poco inseguro para las mujeres y demás pero la realidad es que cambra es un lugar en general muy muy seguro a mí nunca me han robado nunca escuchaba de nadie realmente que lo hayan robado obvio lo digo que nunca pase y que no existe porque pues no es así pero ha sido catalogada como una de las mejores ciudades para vivir del mundo casi siempre está como en el top 10 de las mejores ciudades para vivir por lo que le da pues obviamente un extra de puntos para vivir acá en mi lista había mencionado el tema de eventos gratuitos sigue en la lista obviamente es un poco raro porque hay dos años en los que pues se perdieron como este estilo de vida como de hacer cosas pues por el tema del kobe pero pues es obvio eso pasó en todas partes del mundo por lo que el gobierno empezó nuevamente a retomar cositas y pues es algo bueno y positivo y siempre es bueno encontrar cosas para hacer y más si son gratis tips que les pues tips que les doy para buscar cosas que hacer facebook en la parte de eventos ahí salen un montón de eventos gratis en canberra o también ponen en google como what's on in canberra this weekend o today y ahí les va a aparecer como páginas web donde les explican qué hay como para hacer o pueden poner por la temporada como cada season entonces ahorita si es verano ponen como things to doing summer y ahí les van a salir un montón de cositas que ahí va el siguiente punto y el siguiente punto es algo nuevo que creo que no mencioné en la vez pasada no ya no estoy segura y es que estamos muy cerca a la nieve y al mar hay muchos pueblitos cercanos y como mencioné en el primer punto en las carreteras acá son buenísimas entonces todo realmente es como pues relativamente cerca la gente pero todo ese se queja dice ay pero es que cambra no tiene mar pues como si tiene o brisbane que es súper conocido por todas las playas y eso pero la realidad es que igual como que me acuerdo de dónde vengo y es que yo en bogotá en la mitad de montañas para ir a la costa era pues o coger avión o gastarte yo no sé cuántas horas o no sé si es uno o dos días para ir hasta el mar mientras que acá coges el carro y en dos horas ya estás a la playa más cercana y eso es algo que me encanta o sea me encanta me encanta aparte toda la naturaleza que hay ahora que ya explicaré en otros vídeos pero si eres nuevo vivo me mudé hace poco a una casa que queda la reserva natural por lo que mis vecinos son los canguros y eso me encanta entonces no sé son cosas que obviamente todo esto es a nivel personal me parecen muy buenas es algo que disfruto de poder salir y tener algo que hacer poder ir a caminar poder ir al mar en invierno que sí que pereza que no sé qué pero uno puede ir a esquiar mucha gente no sabe que acá hay nieve que de hecho fui a la nieve les voy a dejar un vídeo acá para que vean cómo es ese tema como más o menos son los costos por si quieren ir a hacer todo lo de snowboarding y demás pero bueno el caso ese es otro punto que para mí es súper beneficioso para tener cosas que hacer bueno algo que voy a meter en esta lista es el tema de los estudios la educación acá en australia es conocida como una de las mejores del mundo y en algunos rankings porque he visto que dependiendo del ranking varía la posición pero en muchos de los rankings ANU que es Australian National University acá en Canberra es catalogada como la mejor universidad de Australia que es verdad que en algunos a veces aparece la universidad de Melbourne en algunos la de Sydney pero últimamente por lo que viene el último ranking ANU aparece como la mejor de Australia y una de las mejores del mundo así que si tienes mucho dinero y te puedes dar ese gusto pues ya sabes que acá en Canberra lo puedes hacer relacionado al tema de los estudios es el tema de estudiar inglés y es que a título personal me ha parecido que Canberra es un muy buen lugar para estudiar el inglés si realmente lo quieres estudiar a que me refiero si realmente lo quieres estudiar no estoy segura cómo explicarlo porque aquí va en las ciudades grandes se escuchan muchos latinos y más hoy en día estamos en todas partes ya he explicado en otros vídeos que yo trabajo en una embajada y de hecho el año pasado como en noviembre más o menos el gobierno nos envió un correo como nombrando una de las nacionalidades que están aplicando más a visas en especial al tema de estudios y obviamente que creen Colombia está como uno de los principales países de los cuales están más personas aplicando por lo que va a ser muy probable que cuando viajen acá se encuentren con muchos latinos en especial colombianos muchas personas obvio que es normal salen de su zona de confort y pues les cuesta trabajo adaptarse lo cual es normal es que nos pasa a todos el problema es que la gente se empieza a quedar en esa zona de confort por lo que se queda solo hablando con los suyos y al final no termina aprendiendo el inglés en Canberra como es menos probable que te encuentres con latinos luego que no te vas a encontrar si van obvio acá estoy hay muchos pero mucho más pocos comparado a las ciudades grandes por lo que es mucho más probable que vas a tener como una inmersión mucho más como fuerte pues para aprender tu inglés por lo que digo si realmente quieres aprender el inglés que es lo ideal esta es una muy buena opción para pues para hacerlo para tomar ventaja de que hay menos contacto con latinos obvio no estoy diciendo que las personas que se junten con latinos no van a aprender inglés porque yo tengo muchos 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 amigos latinos acá en Sydney en Melbourne y en todas partes y obviamente eso al final va a depender de uno si uno aprende el idioma no me refiero es a las personas que a veces les cuesta más trabajo de salir de su zona de confort para aprender el idioma antes de que me empiecen acá a escribir todo el hate y bueno espero que les haya gustado este vídeo que les haya sido útil si es así por favor regalenme un me gusta suscríbanse compártanlo si ya llegan un par de añitos o acaban de llegar a Canberra o como sea por favor aporten y déjenme saber que tal les parece la ciudad si les gusta o no les gusta si están de acuerdo o desacuerdo conmigo no sé algo que de pronto pueda aportarle a las personas que quieren venir acá a Canberra sus comentarios son más que bien recibidos si no es con hate y nos vemos en un siguiente vídeo see ya bye y 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